La Universidad de Guanajuato homenajeó a sus atletas medallistas de los Juegos Deportivos de la Educación Media Superior y la Universidad Nacional 2024. En una emotiva ceremonia en la nueva zona UG, la rectora general, doctora Claudia Susana Gómez López, destacó el esfuerzo y la dedicación de las y los estudiantes, símbolo de orgullo para la comunidad universitaria. Entre las personas galardonadas, Ana Paloma Nava, medallista en la universidad, y Alessandro Rea, campeón en salto de altura, agradecieron el apoyo de sus entrenadores y la institución. Cada sacrificio ha valido la pena, expresaron reafirmando el compromiso de seguir representando con honor a la UG. Somos abejas UG, Universidad de Guanajuato.